En una ceremonia especial, acompañada de sus familiares, fueron recibidas las 39 mujeres provenientes de diferentes municipios del Cauca, que harán parte de la primera incorporación del año 2023 en las diferentes unidades de la Tercera División del Ejército. De las más de 300 aspirantes que se presentaron durante el tiempo de apertura de las incorporaciones, 39 fueron seleccionadas después de cumplir con los exámenes generales, físicos y psicológicos necesarios para cumplir con su servicio militar. Una vez superadas las etapas de entrenamiento e instrucción, serán designadas según sus habilidades y competencias para adelantar labores administrativas de incorporación, atención al usuario en distritos militares y dispensarios médicos, así como labores de seguridad en los cantones. Como beneficio, recibirán mensualmente una bonificación equivalente al 30% del salario mínimo legal vigente. Desde hace 30 años no se realizaba la incorporación de personal femenino a los diferentes distritos militares del Ejército, por lo que en la Tercera División, a través del Batallón de Apoyo y Servicio para el Combate número 29, recibir tal cantidad de aspirantes es motivo de satisfacción. Bueno, buenas tardes para todos. Soy la Capitán Fierro Gutiérrez Carla Midred, quien irá a comandar el primer contingente del 2023 de soldados femeninos. ¿Cómo ha sido este proceso de incorporación? La incorporación ha sido con mucha dedicación, tenemos muchas expectativas sobre ellas, no tanto nosotros sino a nivel nacional porque esto es algo histórico. Esto no solo está pasando acá en Popayán, sino a nivel nacional, incorporación del personal femenino a la fila como soldados. ¿Cuántos de esos soldados van a incorporar? ¿O se incorporaron? Se incorporaron 39 mujeres por este contingente, ¿no? Para mayo le aprovecho y hago la invitación para el personal femenino del departamento del Cauca, de que a partir del primero al 30 de mayo tendremos una incorporación de 72 mujeres. Nos aumenta las oportunidades para el personal de mujeres. ¿Ellas dónde van a prestar el servicio militar exactamente? En Popayán. Lo más lejos que harán ellas son seguridades, prestarles seguridad al señor gobernador, al señor alcalde, planes electorales, ceremonias, cumpleaños de Popayán. Se nos acerca la Semana Santa, ahí las veré vestidas de ahumadoras, ahumadoras. Esa será la misión de ellas. La seguridad del cantón y acá dentro el batallón. Una de las funciones del batallón es la parte administrativa. Por eso el batallón dice que somos batallón de ASPC, apoyo y servicio para el combate. Somos esas personas que hacemos que al soldado que está en el área, que está dando su vida por nosotros, le llegue lo que necesariamente necesite su camuflado, su alimentación, su sanidad, su transporte.